Era en pasada las 8 de la noche cuando en un picape se le vio salir de la subdirección de tránsito. Los tres militares vinculados al asesinato de los jesuitas, Antonio Vargas, Ángel Pérez, Tomás Zárpate Castillo, recuperaron su libertad. Lo que quieren, uno ve en la justicia de una manera muy diferente, pero nosotros lo vemos como este proceso, de alguna manera, alguna manipulación, una venganza que quieren cobrar en contra de los militares. Aquí lo que estamos haciendo y lo que se está probando el día de ahora, que la justicia nos dio la razón. Quedaron libres porque los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en corte plena así lo decidieron, luego de resolver que no procedía la extradición a España. Hubo varios juicios, ya está, este caso ha sido abordado en todas las instancias del país e incluso pues está el juez Zamora, quien fue, y es un juez muy probo, el que llevó ese juicio. Entonces el juicio no ha sido anulado, ahí fue donde se ventiló. La resolución de la Corte Suprema de Justicia, donde se deniega la extradición, se le notifica a todas las partes, a la delegación de la policía, a los amigos curia, a la defensa, a todas las partes. El coronel Guillermo Alfredo Benavides, a quien se le atribuye la orden de matar a los religiosos y a sus colaboradoras, es el único de los cuatro militares que seguirá detenido, debido a que ya tenía una condena de 30 años que fue suspendida por la ley de amnistía, pero ahora que esta normativa ha sido declarada inconstitucional, se pondrá a la orden del juzgado cuarto de instrucción. Roxana Ruiz, Telenoticias 21. Emergencio 21.